Salimos del barrio, buscando más que solo lo soñado Y en el escenario, me encontré yo de aquí no me bajo Salimos del barrio, buscando más que solo lo soñado Y en el escenario, me encontré yo de aquí no me bajo Me encontré y no me paro, ya más de seis años y no me canso Persevero pa' poder alcanzarlo, ey bro, el objetivo es claro Soy la nueva era y salió tu acera, que se aproxima algo más fuerte Que corona con influencia, rap ya te verás en tu colonia Buscando dejar secuelas con vieja escuela old school Old school, desde la cuna hasta el ataúd Sepa dónde voy representando este hood Lo tengo bien presente en mi mente si existe luz Yo nunca puedo rendirme y eso lo sabes bien tú Y boom, ahí está tu bomba Dicen que son reales, pero a mí ya no me asombran Quizás a lo mejor sea porque traicionó mi sombra Y hasta ahora carnal no compio ni en mi persona No, 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 no compio ni en mi persona No, 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 no Salimos del barrio Buscando más que solo lo soñado Y en el escenario Me encontré yo de aquí no me bajo Salimos del barrio Buscando más que solo lo soñado Y en el escenario Me encontré yo de aquí no me bajo Salimos del barrio Salimos del barrio Buscando más que solo lo soñado Y en el escenario Me encontré yo de aquí no me bajo Salimos del barrio Buscando más que solo lo soñado Y en el escenario Me encontré yo de aquí no me bajo Salimos del barrio Salimos del barrio Hoy en el escenario Oh, oh, oh